Soy el oficial principal Juan Carlos Mucín, soy el jefe de la estación de salvamento y buceo de San Carlos de Bariloche y estoy a cargo de la búsqueda y rastrillaje por agua con mi equipo de buceo. El método de búsqueda que aplicamos es piernas paralelas a la costa, el método expandido. Nos vamos expandiendo kilómetro a kilómetro, haciendo un rastrillaje paralelo a la costa, con buzos desplegados en todo lo ancho del río, con una separación de un metro más o menos unos de otros y con el apoyo de una balsa que tengo aquí a mi espalda, la cual llevamos el equipo de buceo en sí, que está comprendido por un botellón de buceo, aleta, snorkel, reguladores, que lo vamos a utilizar en los momentos en que encontramos sectores de mayor profundidad, a dos metros más o menos, en el cual no tenemos visibilidad. Además, dentro de la balsa llevamos equipo de primeros auxilios por si tenemos algún tipo de accidente o algo de mis buzos. También llevamos lo que es alimentos, ya que nosotros estamos saliendo de este punto y el punto de extracción está de aquí a 10 kilómetros, entonces por el camino llevamos comida y algo de agua. Llevamos la balsa hasta el punto donde vamos a ingresar al agua. Tiramos la balsa, la balsa va a estar tripulada por tres personas, uno a popa que va a llevar la dirección de la balsa con un remo y dos adelante que van a impulsar la balsa remando. El resto del equipo van a estar todos desplegados en lo ancho del río y vamos bajando todos en conjunto, en grupo, sin separarse de la balsa, ya que ahí tenemos toda la mayoría de los equipos. Haciendo la búsqueda en todo el sector del río con una vista buena, totalmente en la profundidad y solamente vamos a ir parando en los sectores de profundidad donde vamos a hacer buceos y en los que son raíces y posibles enganches que vamos a revisar con más tiempo. Gracias. 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 Gracias.